¡No lo puedo creer, chicos! ¡Parece que ha aparecido en un chunk! Y sí, está aquí exactamente esto y donde no hay nada. Miren, si miro para el piso, todo lo de aquí va a ser aire. No puede ser, muchachos. En cualquier momento me voy a caer. Además, estoy solito, si se dan cuenta. No puede ser. Oh, pero lo que me estoy dando cuenta también es que aquí en el piso hay colores. Y aparte de colores, hay palancas. Eso quiere decir, chicos, que algo tiene que ver. Por algo estoy aquí. Pero no sé qué es lo que pueda pasar o qué es lo que estará pasando, mejor dicho. ¿Ahora? Espérense. ¡Ahora que lo veo! ¡Estoy viendo por allá a Simón saltando! ¡Hola, Simón! Oh, y estoy viendo otros colores por allá. Miren, allá hay rosa y allá hay rojo. Y están quietecitos. No quieren ni saltar. ¿Qué les habrá pasado? Ay, no puede ser, chicos. Tenemos que averiguar exactamente qué es lo que está pasando aquí. ¿Y por qué estamos en este chunk? ¿Y por qué hay tantos colores con tantas placas? Bueno, placas no. ¡Palancas! Y, chicos, me acabo de dar cuenta que aparte de que hay tres nuevos colores por allá, también está mi color. Porque, miren, yo soy el naranja. Eso quiere decir que esa isla naranja está mi color. Y puede ser que encuentre algo y encuentre la razón de por qué estamos acá con todos estos bloques. Así que creo que lo primero que voy a hacer va a ser agarrar este poco de madera y voy a intentar ir a mi isla porque a mí me encanta el color anaranjado. Para los que no sepan, yo me llamo Oren y sí, soy Oren color anaranjado. Así que vamos a ir hacia esa isla y vamos a ver qué encontramos en este momento. A ver, ya tenemos esta madera y creo que con esta madera podríamos dirigirnos hacia esa isla. Así que con mucho cuidado vamos a ir hacia esa isla y vamos a acercarnos al color anaranjado. A ver, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Uy, no puede ser, estoy escuchando como ruidos en la isla, en el ambiente. Ah, no puede ser, voy a seguir avanzando y me quedé sin bloques y estando tan cerca a esta isla. Me parece que voy a regresar y en vez de agarrar un poco de madera puede ser que agarre un poco de tierra. Ya que estamos por aquí y me parece que es mucho más fácil agarrar tierra que agarrar esa madera. Así que agarramos por aquí toda la tierra que podamos. Ahí está, vamos uno, vamos dos, vamos tres y cuatro. Y creo que conté mucho más, pero ahí está, doce. Doce porque no me gustan los números impares. Así que agarramos esta tierra y vamos a dirigirnos a la isla anaranjada, muchachos. Y aquí estamos haciendo la isla. Uno, dos, más tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y me parece que ya llegamos. Uy, miren chicos, estamos en la isla de mi color. Claro que sí. ¿Y qué hay acá? Hay un, miren, hay un bloque de mi color. Oh, estoy entendiendo algo, estoy entendiendo qué está pasando. Si se dan cuenta en las islas, bueno, en la isla del chunck, había cuatro colores. Eso quiere decir que los cuatro colores son los cuatro que hay en todo alrededor del chunck. Y si pongo esto acá y activo la palanca... ¿Escucharon ese ruido? Qué increíble, increíble chicos. Puede ser que esté significando algo. Ok, vamos a seguir. Bueno chicos, después de talar un montón, tenemos ya unos bloques de madera por aquí para poder ir a ver al de la isla amarilla. Vamos a ver qué se trae y quién es esa persona que está justamente ahí. O bueno, podríamos decir que es esa cosita. Y miren ahí, se entiende, está todo bonito, ¿verdad chicos? Que estamos todos bonitos. Pero bueno, vamos a ir hacia la isla amarilla. ¿Y qué es lo que nos espera? ¿O qué es lo que... Uy, y si es malo y nos hace daño. Oye tú amarillito, espérate, antes de avanzar dime, ¿eres bueno? No me vas a hacer daño, ¿verdad? Si no, no voy a hacer un puente hacia tu isla. ¿Qué es hacer daño? Bueno, me parece que no sabe ni qué es hacer daño chicos. Así que no, nos vamos a dirigir por aquí y ya estamos en tu isla. ¿Ya estás? Hola amarillito. Hola. Yo soy Oren, mucho gusto. Yo me llamo Simón. Mucho gusto. Simón, qué bonito está tu nombre y qué bonito es tu color. ¿Te gusta mi color? Sí, me gusta mucho tu color porque eres... Naranja. Sí. Sí, sí, sí. Ven, sígueme. Vamos a la isla porque... Bueno, vamos al chung porque por ahí es muy peligroso. Corre. Mira, encontramos el color verde. Hola, me llamo Simón. Ese no es el color verde, esto es un cactus. Ah, bueno, sigamos. Oye, pero escúchame, tú que has estado en esa isla y tú eres el color amarillo, ¿tú por si acaso no tendrás algún bloque de color amarillo como el tuyo? A ver, en esa isla tenía muchas cosas. Tenía esto, tenía esto, tenía esto, tenía esto, tenía esto, tenía esto, tenía esto también. ¡Wow! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Ya! Tenías demasiadas cosas Pero todo es inservible ¿Qué más tenías? ¡Oh! ¡El bloque! ¡Es justamente lo que necesitaba! ¡Muy increíble, Simón! ¡Eres el mejor del mundo! ¡Sí! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Y vamos a activar la palanca! ¡Sí! ¿Escucharon eso? ¡Hola, Simón! ¿Tú cómo te llamas? ¡Simón! ¡Ya me ha dicho el nombre! ¡Yo me llamo Oren! ¡Y tú te llamas Simón! ¿Pero él? No puede ser, chicos Parece que Simón es muy divertido Y un poquito tantín Pero bueno, si has llegado a este punto No te olvides de dejar tu like por Oren O sea, por mí o por Simón Así que ya sabes Por cierto, ya que estás aquí, Simón Déjame decirte que hay otros dos colores que están cerca Que es el rojo y es el rosado ¿A cuál te gustaría ir tú primero Para ver si es que alguno tiene los bloques de los colores de acá? ¿A dónde? Al rosado Al rosado Ok, perfecto Tengo solamente 20 bloques, Simón ¿Tú crees que eso nos alcance para ir? Yo creo que sí nos alcanza Vamos, a ver Pero con mucho cuidado No te vayas a caer Cuidado, mira, ya estamos llegando A ver, ya está Vamos, vamos, vamos Ahí está Listo ¡No, no, no! ¡Hola, rosadito! ¿Cómo se me secó? Sí Eh, parece que Simón va a ser nuestro amigo Tontín Vamos a regresar a la isla ¡Simón, estás bien! ¡Ay, mira, ahí está, Simón! Qué bueno que hayas regresado Pero tenés mucho cuidado Que te puede volver a pasar algo malo ¡Hola! Yo me llamo Simón ¿Tú cómo te llamas? ¡No te vuelvas a tirar! ¡No, no! Disculpa, Simón Déjame hago el puente Porque si no se va a volver a caer Ahorita aparece No te preocupes Ahí está ¡Hola, rosadita! ¿Tú cómo te llamas? Sí, al fin vinieron a rescatarme Sí Te llamas Pinky ¡Oh, qué bueno, Pinky! Pero ven, síguenos Antes que Simón se caiga, Simón Yo me llamo Simón ¡No, Simón! Vente rápido al show Vente, Pinky Sígueme que Simón se va a... No se va a detener Hasta que literalmente Se caiga mil veces ¿Estás bien? ¡Hola, la, 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 la ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? Sí, está muy bien Está muy bien Está muy bien Bueno, chicos Ya que están aquí Somos tres Y solamente nos falta una isla ¿Ustedes tienen alguna idea Que qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tenemos estos colores en la isla? ¿Y por qué estamos en un chunk? ¿Y por qué nos estamos conociendo Pinky, Simón Y bueno, ¿y ahora? No, no entiendo nada Yo solo sé que tengo esto ¡Oh, justamente! Lo que necesitábamos Esto es perfecto Ya llevamos tres bloques, muchachos Y vamos a activar el número tres ¡Wow! ¿Escucharon eso? ¡Qué increíble! Puede ser algo magnífico Con lo que esté a punto de pasar Pero tenemos... Sí, vamos con el rojo Pero antes de ir con el rojo Mira, tenemos el anaranjado Tenemos el amarillo El rosado Y obviamente nos falta el rojo Pero el rojo como que parece medio enojado ¿No les parece desde aquí? Miren Parece que está como... Me viene Y se está tapando ¿Qué le parece, muchachos? Si agarramos un poco de bloques Porque solamente me quedan dos Y avanzamos hacia el rojo Y vemos qué es lo que le está pasando ¿Les parece? Oigan, chicos Ya tengo un poquito más de bloques ¿Qué les parece si vamos Y nos dirigimos hacia el lado De la isla roja? Tiene miedo Pero estoy de acuerdo ¿Les parece? Sí, puede estar asustada Ok Yo solamente... Yo solamente tengo 16 bloques Ahorita Pero bueno, Simón Es que Simón no es... Simón, siempre siendo tontín No te preocupes, Simón Tú haz el puente hacia allá No, pero Pinky No, puede ser Parece que son tal para cual Vamos a hacer un puente de tres Increíble Vamos a hacer un puente de tres Yo ya no tengo más bloques, muchachos Así que hagan los puentes ustedes A ver No, Simón No, Simón se ha caído No, no puede ser posible No, Simón Mira, parece que el rojo que está ahí Se ha ocultado completamente de todo ¿Qué estará pasando? ¿Y por qué estará actuando de esa manera? Yo creo que algo está ocurriendo No creen ustedes que eso esté pasando Algo está pasando Yo creo que debe estar asustado Tenemos que decirle que somos, pues, personas Ah, puede ser A ver, alguien toquile La puerta que no tiene Toc, toc Está por aquí el color rojo Hola Sprunky Hola 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 Pueden ser aquí Pueden ser aquí Pueden ser aquí Pueden ser Adiós Pero nos está botando, chicos ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Estás enoja? Chuchu, chuchu Para allá, para allá Cuidado, cuidado Me golpeó Vete, vete, vete No, no, no Vete, vete Vete, vete, vete Cuidado, te puede tirar Ten mucho cuidado Me ha golpeado ¿Por qué estará enojado? ¿Qué estará pasando, chicos? No lo sé Debe estar molesto por algo ¿Por qué, Rosadito? Rosadita Debe estar ahí mucho tiempo solo Entonces No tiene miedo de nosotros Puede ser Pero es que nosotros también estuvimos mucho tiempo solos Pero puede ser que lo haya pasado de diferente manera ¿Qué podemos hacer para que nos haga caso Y podamos literalmente Hacernos amigos de él Y nos dé el cuarto bloque Que es lo que también nos falta aquí Hola, te llamo Simón Ya sabemos que te llamo Simón, Simón Pero, Simón, escúchame ¿Sabes qué vas a hacer tú ahorita? ¿Qué te parece? Si te pones a talar este árbol ¡Corre, corre, corre, Simón! ¡Tale ese árbol! Sí, corre Ahí está Escúchame Mientras lo tenemos distraído Mientras lo tenemos distraído ¿Qué plan tienes? Ya no me voy a hablar con él Ay, ¿tú vas a convencer? ¿Pero de qué manera vas a convencerlo, Pinky? Tengo mis encantos Parece que Pinky está encantadora, muchachos Así que vamos a ver ¿Cómo va a convencer Pinky al rojito? A ver Yo te miro de aquí No me acerco mucho para que no diga nada Uy, rompió hasta el puente Esto es impresionante A ver Toca, toca la puerta ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo Me llamo Pinky Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Y por qué quiero conocerte? ¿No viene nadie más? No, no viene nadie ¿No viene nadie? No, Simón No, Simón No vayas Pinky está tratando de hacer Que el rojito se acerque hacia nosotros Y confíe en nosotros Bueno Mi nombre es Rady Ay, qué bonito nombre Mucho gusto Seguramente Hasta sonriendo Todavía serías más bonito ¿Quieres venir con nosotros? ¿O corrido a la isla? Está bien Pero solamente si estás tú Está bien Solamente estoy yo Fuera de aquí Vámonos, vámonos, Simón Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Que no nos quiere Ven, ven, ven Oye, pero Ok, ¿qué debo de hacer? Uy, mira esto Mira, pues tenemos esto Y nos falta justamente un bloque rojo Mira Ah, entonces quieres que les dé mi rojo Hola, me llamo Simón Me llamo Simón No, no Discúlpalo ¿Cómo te dijiste que te llamabas? Rady Rady, discúlpalo Él es así Pero es muy divertido también Cuando ya literalmente lo conoces más Ah, ok Está bien ¿Y por qué tapan la entrada hacia mi casa? Eso dile a Pinky Es que tu casa es muy fea Ey, no le digas así Si no, no va a quedarse aquí con nosotros ¿No? Bueno, ya he cobrado cometido Te voy a dar mi bloque Ahí está Uh, perfecto Eso quiere decir que ya tenemos los cuatro bloques Así que vamos a darle la palanca Eh, chicos Hemos completado los cuatro bloques Así que vamos a ver Qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, muchachos Así que ya saben Si quieren ver más aventuras de los Sporky Dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos ¡Claro que sí!